¿Qué ha pasado con FUTS? ¿Y qué ha pasado con FUTERS? Vamos a empezar desde el principio. Vamos a recapitular todo. No os preocupéis que vamos a hacer un resumen para que no nos durmamos aquí en el laboreles que ya el tema de FUTS y FUTERS ya es como la pescadilla y el sembrero de la cola pero para quien no se haya enterado para quien esté pues ahí debajo de una catacumba pues lo diremos. En principio en principio Vamos a empezar desde el principio en principio FUTERS se iba a encargar de retransmitir toda la primera RFEF ¿Pero de quién eran los derechos en realidad? Pero los derechos siempre han sido de FUTS Sports Fue el que puso la panoja para tener los derechos de imagen de toda la primera y segunda RFEF con lo cual los derechos legalmente la propiedad es de FUTS Sports FUTS Sports cedió los derechos a FUTERS a cambio de absorber la compañía y de los ingresos de un número de socios y bla 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 cláusulas burocráticas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó hace exactamente semana y media más o menos? Oye, pues cogeó FUTS y se revolvió se revolvió y se revolvió efectivamente de pronto FUTS corta el cable a FUTERS no le deja retransmitir más de la noche a la mañana a la primera RFEF FUTERS se queda blanco se queda pálido se queda a dos velas Sí, se queda a dos velas pero en teoría FUTS estaba relativamente en su derecho porque estaban incumpliendo el contrato en realidad a FUTERS con FUTS Sports con lo cual ahí está la polémica vamos a decir porque FUTS Sports que digamos cedió los derechos a cambio de unas garantías por parte de FUTERS por ejemplo un mínimo de abonados un mínimo de pasta porque todo al final se traduce en el dinero es que no hay vuelta de hoja es dinero puro y duro pues oye FUTERS parece que no ha llegado a los mínimos que acordó con FUTS Sports al comienzo de temporada cuando le cedieron los derechos cogió FUTS y dijo así pues te corto la luz Claro aquí el hecho está en que la oferta que también pasaba por la federación se dijo que iba a llegar a un número de millones que el propio FUTERS recomendó a FUTS Sports no digas una cifra tan alta dijeron en la reunión de agosto no digas una cifra tan alta porque no va a llegar a eso porque nos comemos los de no se hizo caso a FUTERS y se estableció esa cifra esa cifra un tanto desmesurada en la que era difícil que se llegase no se ha llegado y FUTS pues ha visto las orejas al lobo se ha puesto nervioso y ha decidido cortar la emisión de FUTERS esto fue hace pues semana y media más o menos FUTS ha seguido dando los partidos en abierto gratis completamente gratis en su página web FUTS Sports punto com y FUTERS se ha quedado pues simplemente retransmitiendo la segunda RF sí se ha quedado con la segunda eso también me llama la atención porque en teoría los derechos es de las dos categorías creo que es solo de la primera ¿solo de la primera? RF sí cuando la que se ha profesionalizado es la primera RF vale vale ya 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 sé cómo va la cosa entonces siguen las cosas FUTS Sports transmite los partidos y de repente FUTERS emite un comunicado en el que dice que ha ido a juicio hombre se veía venir se veía venir que había demandado a FUTS Sports y que el juez de Sevilla había optado por darle la razón a FUTERS teniendo inmediatamente FUTS Sports que devolverle la emisión a FUTERS por lo que no está de temporada exactamente esa fue la decisión del juez de primera instancia del número 22 de Sevilla del tirón te lo he dicho increíble esto ocurrió el viernes esto ocurrió el viernes entonces claro la gente dice bueno pues entonces con la decisión de ese juez se entendía clarísimamente además con el comunicado de FUTS y demás que la compañía andaluza FUTERS recuperaba inmediatamente los derechos y que esta misma jornada este pasado fin de semana este Calahora Racing por ejemplo lo iba a recuperar FUTERS y lo iba a dar a través de su web pero no fue así no fue así de FUTS no hizo caso a esa resolución de hecho dio en los partidos FUTS ha dado los partidos ha dado los partidos y FUTERS a pesar de ese comunicado en el que decía que iban a recuperarlo este fin de se ha quedado otra vez a dos velas es que es lo que dice ahora mismo Alejandro Remejo Alejandro Remejo nos está diciendo que FUTS se ha pasado un poco la decisión del juez por lo que viene siendo unas partes pudientes entonces pues es llamativo Pablo si decías antes fuera de micros que FUTS no le había llegado la resolución evidentemente pues aquí un poco han estado pícaros los de FUTS y oye se han amparado ellos han dado todos los partidos en abierto por FUTS por su web los de esta jornada y cuando nos han preguntado oye porque has dado los partidos porque no has devuelto los derechos a FUTERS ellos han dicho no es que la resolución del juez no me ha llegado no me ha llegado tiempo con lo cual yo he seguido con mi plan con el plan de FUTS entonces esta jornada ha sido nuevamente de FUTS y FUTERS pues se ha quedado un poco con cara de de póker yo en parte lo entiendo porque la resolución se ha llevado a cabo el viernes y el mismo viernes había partido entonces de cara a esta semana que viene ya pasando cinco días laborables pues imagino que ya sepamos totalmente si va a seguir FUTS emitiendo o si se va a cambiar a FUTERS porque ya con cinco días de laborables ya no tienes ya no tienes parangón ya tienes margen además se sabe que FUTS que probablemente lo haga tiene 20 días en este caso desde el viernes para recurrir la decisión del juez de Sevilla con lo cual tiene pinta que esto va a ser un lío de jueces entre que recurre y que el juez le devuelve la contestación de momento tiene que seguir FUTERS en teoría en teoría con la remisión en teoría ahora sí que entiendo que ya la resolución la ha llegado perfectamente a FUTS a Luxemburgo la ha llegado perfectamente y entiendo que para la próxima jornada que no sé si hay intersemanal hoy o sea esta semana pero en cualquier caso en principio la jornada que viene debería ser nuevamente de FUTERS pero vamos esto va a ser un tira y afloja en lo que resta la temporada entre FUTS y FUTERS la verdad que es un poco llamativo sobre todo cuando se supone que FUTS va a absorber FUTERS es un circo ya no lo sé por eso y se caería esa pregunta entonces si queremos ver al Rayo Cantabria ¿por dónde lo vemos? Rayo Cantabria segunda RFF con lo cual FUTERS hay que pagar segunda RFF FUTERS siempre porque FUTS ahí no tiene nada que decir los derechos de segunda y de tercera RFF son de FUTERS totalmente total y absolutamente en cambio si quieres ver la primer RFF Daniel en principio para la próxima jornada FUTERS FUTERS también en principio sí la resolución ya le ha llegado a FUTS en principio luego a lo largo de esta semana tendremos novedades hoy por lo menos lunes día 21 de marzo a las 11 y 22 de la mañana en principio los derechos son de FUTERS a lo largo de esta semana entre ya las peleas entre jueces ya se irá viendo estaremos al tanto y lo publicaremos cualquier novedad ya sabéis como siempre en nuestro Twitter y en nuestro Instagram arroba doctor Raffin por supuesto nos informaremos pero vamos que es que día de hoy no me atrevo a decir si FUTS o FUTERS o sea yo o sea las cosas ahora mismo están así luego ya mañana será otro día como se suele decir veremos a ver lo que pasa a medida que avanza la semana lo terminéis en el programa el viernes también por supuesto eso es verdad bueno pues ahí estaba la cosa la cosa la cosa